Bueno, es un placer darles la bienvenida a esta última charla de la sesión de álgebra y geometría de esta reunión Virtuma 2020. Hoy contamos con la presencia de Carlos Solmos, profesor titular de FAMAF, la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba y investigador principal de CONICET. Nos va a hablar sobre el índice de espacios simétricos. Bueno, muchísimas gracias a todo el comité organizador, a Iván, Gabriela y todos los que han estado organizando, Emilio Lauret. Bueno, entonces voy a hablar de un problema clásico, voy a hablar de la determinación de invariantes numéricos para cada espacio simétrico y que van a ser obstrucciones para la existencia de sus variedades totalmente geodésicas. Entonces, bueno, voy a seguir casi textualmente lo que tengo presentado, para decirles es más fácil para ustedes. Entonces, bueno, gracias entonces por la invitación. Bueno, comenzamos. Bueno, esta charla está basada en varios trabajos en colaboración con Jürgen Bert y también con Juan Sebastián Rodríguez. Una subvariedad de una variedad rimaniana es totalmente geodésica, si toda geodésica de sigma es también una geodésica de M. Bueno, existencia y clasificación de subvariedades totalmente geodésicas son dos problemas relevantes de la geometría de subvariedades. En esta charla consideraremos subvariedades totalmente geodésicas de espacios simétricos irreducibles. Las subvariedades totalmente geodésicas de espacios simétricos de rango 1 fueron clasificadas por Wolf en el 63. Y la clasificación de subvariedades totalmente geodésicas de un espacio simétrico de rango rimaniano simétrico de rango grande es un problema muy complicado y esencialmente no resuelto. Digamos, los que están habituados a la geometría rimaniana, el cartán, conocen la caracterización de cartán de subvariedades totalmente geodésicas de un espacio simétrico en términos de sistemas triples del I. Aunque un sistema triple del I es un objeto algebraico elemental, los cálculos explícitos pueden ser enormemente complicados. Bueno, seguimos con un poco de la historia. Usando sistemas triples del I, Sebastián Klein obtuvo en una serie de artículos entre 2008 y 2010, que también incluyen trabajos de Chen Nagano, que en realidad había algunos gaps en esos trabajos, y con otro punto de vista, clasificó las subvariedades totalmente geodésicas de espacios simétricos de rango 2. La clasificación de rango mayor que 2 es un problema no resuelto y es prácticamente inabordable. Porque, digamos, entonces lo que vamos a hacer es una simplificación de este problema que sirve para generar invariantes. Bueno, obviamente estamos hablando de subvariedades totalmente geodésicas de espacios simétricos. Estamos, digamos, cosa muy conocida, estamos en el límite del ridículo, pero bueno, es muy sutil la línea. Un resultado bastante conocido establece que un espacio simétrico admite una hipersuperficie totalmente geodésica, que admite una hipersuperficie totalmente geodésica, debe tener curvatura constante. O sea, si un espacio simétrico tiene una hipersuperficie totalmente geodésica, debe tener curvatura constante. La primera demostración de este hecho, según nuestro conocimiento, fue dada en el 65 por Iguajori. Bueno, y ahora comenzamos un poco la historia de nuestro problema. En 1980, Onishik... Carlos, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, cómo no, Jorge. ¿Cómo andás, Jorge? Disculpa que no te saludé. ¿Cómo andás? ¿Son automáticamente homogéneas? Sí, 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 las subvariedades totalmente geodésicas son homogéneas, y aparte el grupo se extiende, o sea, es un subgrupo de las isometrias del ambiente. Después voy a hablar, acá lo voy a escribir, después voy a decir bien... Si restringís la métrica, ¿es naturalmente reductivo? No, 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 yo estoy hablando de espacios simétricos, acá es mucho más sencillo. No, no, pero la subvariedad sale naturalmente reductiva... No, no, pero es totalmente geodésica la subvariedad, sale un espacio simétrico también. Ah, ok, ok, bárbaro. O sea, estamos hablando, por eso digo, estoy en el borde del ridículo, por eso hay que ser muy cuidadoso con lo que uno está... Bueno, Onishik, en 1980, Onishik fue discípulo de Dinkin, introdujo la noción de índice de un espacio simétrico. Es la menor codimensión de una subvariedad totalmente geodésica de M. Por ejemplo, en la esfera o en el espacio hiperbólico, o sea, recién observamos que, o sea, bueno, queda caracterizada por... Son las únicas que tienen, de los espacios simétricos que tienen una hipersuperficie de la mente geodésica, en la esfera entonces el índice de la esfera sería 1 y del espacio hiperbólico también sería 1. Digamos, dejamos de lado el espacio euclidio, que es claro. Entonces, Onishik dio una prueba alternativa de este resultado de Iguajori, que hay una hipersuperficie actualmente geodésica en un simétrico, si solo si tiene curvatura constante, y clasificó los espacios simétricos con índice 2, de una manera algebraica. Bueno, en esta charla presentaremos un nuevo enfoque del problema del índice usando esencialmente herramientas geométricas, en particular, y hasta involucro el teorema de astronomía de Simons. Esto nos permitió finalmente determinar el índice de todos, digamos, una serie de artículos que recién terminamos de resolverlo, de todos los espacios simétricos, y entonces resolviendo así la que llamamos la conjetura del índice, que ya después la voy a pasar a explicar. Bien. Nuestro punto de vista nos permite además determinar cuáles son las subvariedades totalmente geodésicas maximales y que además no son semisimples. Y entonces de acá clasificamos todas las totalmente geodésicas maximales que no son semisimples y queda una característica muy bonita. Bueno, entonces terminamos con la introducción, vamos a adentrarnos un poquito a algo de notación. Entonces, nuestro punto de partida para abordar el problema del índice es la siguiente desigualdad, que probamos con argumentos que podrían decirse de geometría integral, contando ciertas cosas, que es lo siguiente. Esto destrabó el problema del índice, de hace unos años, un artículo con Jürgen, si M es un espacio simétrico remaniano irreducible, entonces el rango es siempre menor o igual que el índice. O sea, el rango es siempre menor o igual que el índice. Esto, digamos, por ejemplo, si un espacio simétrico tiene rango 3, no puede aparecer una subvariedad totalmente geodésica de codimensión 2, en particular. Y bueno, y acá también probamos que la igualdad vale sí, solo sí, salvo dualidad, los espacios son esos que están ahí escritos, las grasmanianas o el espacio SL K más 1, SOBESI o K más 1, y sus duales. Bien, entonces esto es el primer resultado, digamos que nos decidimos abordar este problema. Bien, entonces, bueno, acá, para probar que el rango, ya lo hemos dicho, el rango menor o igual, o sea, acá el rank es lo mismo que arriba está hecho RK, demostramos lo siguiente. Si tenemos una subvariedad totalmente geodésica de un espacio simétrico, entonces, acá me apareció una ventana y no veo nada, voy a ir para arriba, a ver, entonces, existe un flat maximal que es transversal, o sea, que corta solamente en un punto, no quiere decir que tenga la codimensión, obviamente, digamos, eso no va a pasar, pero siempre existe un flat maximal, una subvariedad totalmente geodésica plana maximal, que interseca solamente en un punto, o sea, que es transversal. Ese es, digamos, el kit para probar la desigualdad del rango. Bueno, entonces, vamos a ir estableciendo la siguiente notación, digamos que los que están acostumbrados a trabajar con Fremetria-Riemannian y espacios simétricos, es natural, o sea, esto es un espacio simétrico simplemente con exo, o sea, donde GK es un par simétrico, tenemos la descomposición de Cartán, P es el punto base que tomamos, bueno, y acá tenemos, y sigma siempre va a denotar una subvariedad totalmente geodésica, es notación. Y G sigma son, esto responde a lo que decía Jorge, G sigma son las transformaciones deslizantes de sigma, o sea, son las transformaciones de la subvariedad totalmente geodésica, o sea, es el sistema, digamos, el par simétrico que uno se puede construir en la subvariedad totalmente geodésica, pero que está, digamos, vinculado al par simétrico del ambiente, o sea, que es eso lo que uno hace siempre, y estas se llaman transformaciones deslizantes. O sea, son las deslizantes, puede haber otras, en la esfera, por ejemplo, o sea, podría haber una transformación que vale la identidad naturalmente geodésica y que vale algo distinto de la identidad en el normal, bueno, esas no van a ser deslizantes, porque las deslizantes, digamos, van a actuar casi efectivamente. Bueno, entonces, las deslizantes son G sigma y G tilde sigma son la totalidad de transformaciones del ambiente, del ambiente simétrico, que la dejan invariante a la subvariedad. en general, o sea, no es ni conexo ni la acción es efectiva, en general, el G tilde. Bueno, continuamos. Acá yo tengo algún problemita abajo que no veo cuando aparece lo de share screen y no logro ver el último renglón siempre, pero bueno, la representación es LICE, esto va a ser muy importante en nuestra teoría, la representación es LICE, es, si tomamos el total de transformaciones que dejan invariante la sigma, que es la G tilde, y las que fijan P, entonces eso lo representamos en el espacio normal vía la diferencial y eso es la representación SLAIS completa. Le llamamos completa porque si la restringimos a las transformaciones GLIDE, o sea, la isotropía de las transformaciones GLIDE, entonces ahí le llamamos la transformación SLAIS. bueno, vamos a ir un poquito más rápido para que no nos quedemos sin tiempo, entonces la representación SLAIS, acá está, es la restricción de esta a, digamos, la isotropía GLIDE, o sea, la que uno realmente construye usando, digamos, ingredientes algebraicos, se puede decir. Si M es de tipo no compacto, entonces siempre esto es con EXO, siempre es con EXO, entonces la ROS sale de algo con EXO, entonces va a parar al SO. O sea, en vez de hacer, digamos, todos conocerán la representación isotrópica, bueno, la representación SLAIS, en vez de representar en el espacio tangente, se representa en el espacio normal. Bueno, siempre podemos suponer, los resultados van a valer, digamos, por dualidad, si es compacto o no compacto, y eso depende del contexto en que vamos a usar para trabajar, va a ser más cómodo usar el caso compacto o el no compacto, y hay cosas que no se pueden hacer en el no compacto, pero después los resultados pasan directamente. Bueno, como yo les había adelantado, hablamos del teorema de astronomía de Simons, parece muy extraño que el teorema de astronomía de Simons, pero, digamos, permite probar que un espacio es simétrico, pero que nosotros podemos usar la versión algebraica de ese teorema dentro del mismo espacio simétrico. Entonces, bueno, esto, tenemos el siguiente teorema de Slice, para rango mayor igual que 2, resultado obtenido con Jürgen, y para rango igual a 1, es obtenido también con Juan Sebastián. Bueno, entonces tomamos una subvariedad totalmente geodésica no plana de un espacio simétrico irreducible, que no es de curvatura constante, o sea, esto es una mejora, digamos, este resultado lo teníamos primero para rango mayor igual que 2, entonces, el rango 1 solamente puede pasar en la esfera ni en el hiperbólico, o sea, tomamos la representación Slice, y tomamos una subvariedad totalmente geodésica que, una subvariedad totalmente geodésica que no tiene, digamos, que no es plana, una subvariedad totalmente geodésica que no es plana, y el ambiente, no es ni el hiperbólico, ni el espacio, porque ahí no vale, digamos, es fácil, digamos, ver ahí, o sea, que la relación Slice es trivial en el normal, o sea, no es ni el hiperbólico, ni una esfera, entonces, la subvariedad totalmente geodésica no es plana, entonces, la representación Slice es no trivial, o sea, no puede ser que sea trivial la representación Slice cuando el espacio ambiente no es de curvatura constante, y obviamente no plana la subvariedad totalmente geodésica, o sea, no está contenida en flat maximal. Bueno, entonces, esto generaliza el resultado de Iguaori, o sea, la representación Slice no es trivial, o sea, de que el resultado de Iguaori decía que, digamos, las superficies solamente podían aparecer totalmente geodésicas en un espacio simétrico si el espacio tenía curvatura constante. Bueno, digamos, interesante resaltar que la imagen de la representación Slice es la holonomía normal de sigma, que acá, como el espacio no tiene curvatura constante del ambiente, la holonomía normal acá, en este caso, digamos, puede ser totalmente geodésica y no tener holonomía normal trivial, porque si no, digamos, las totalmente geodésicas en curvatura constante son un poco tontas. Bien. Bueno. Bueno, su variedad totalmente geodésicas reflectivas. Ahora vamos a poner otro de los ingredientes importantes, o sea, dentro de las totalmente geodésicas de un espacio simétrico, aún le llamamos reflectivas si el espacio normal también es el tangente a una totalmente geodésica, o sea, uno tiene dos totalmente, o una totalmente geodésica, se dice reflectiva si es totalmente geodésica, siempre el ambiente nuestro simétrico, y además el normal también es totalmente geodésico, digamos, el tangente de un totalmente geodésico. Hay dos totalmente geodésicas perpendiculares por el punto. Entonces, decimos que es reflectiva si tiene una complementaria. Bueno, también esto es otra condición, que sale del teorema de Cartán-Hicks, es que es reflectiva si, solo si, los tangentes y el espacio tangente y el normal son sistemas triples del I. Siempre el tangente se lo puede ver dentro del P de Cartán y el normal también dentro del P de Cartán del ambiente. Entonces, esto es equivalente, que sea reflectiva que pase eso. se tiene que sigma es reflectiva si, solo si, la reflexión de M en sigma es una isometría. O sea, la reflexión en sigma es una transformación del ambiente isometría que vale la identidad en sigma y que en el normal vale menos 1, el diferencial. Bueno, las subvalidas reflectivas fueron clasificadas por Leung en los 70. Entonces, ahora vamos a ver algunos criterios de reflectividad, o sea, que nos van a ser útiles. Bueno, entonces, si uno tiene la representación, si la representación es la is, de la isotropía en el normal, tiene núcleo, núcleo no trivial, podría ser finito, entonces la subvariedad es reflectiva. Este es uno de los resultados que nosotros usamos. En realidad, lo que queremos probar es que esencialmente el índice se alcance, la subvariedad totalmente geodésica de codimensión mínima, o sea, de dimensión máxima, es reflectiva. Queremos probar esencialmente eso. O por lo menos hay una reflectiva con la misma dimensión. Entonces, por eso es que nos abocamos a conocer las subvariedades reflectivas. Bueno, y esto también es otra cosa muy útil, es que si uno tiene una reflectiva que contiene a otra, no, perdón, si uno tiene una subvariedad totalmente geodésica que contiene una reflectiva, la más grande también es reflectiva. Estas son partes de toda la teoría que hicimos para poder abordar el problema, y es más, cada espacio simétrico tiene una idiosincrasia distinta, y en muchos casos tuvimos que usar argumentos muy disímiles para poder determinar el índice dependiendo de los espacios simétricos. Bueno, esto también es una cosa muy útil, si uno tiene, si hay más isometrías que las glide, o sea, más isometrías en el sentido de dimensión, o sea, la dimensión de las que dejan invariante una subvariedad de la nitide geodésica es mayor que las glide que uno se construye algebraicamente fabricándose el sistema triple del I, entonces es reflectiva. Este es un criterio también muy útil. Entonces, donde esta desigualdad se da, digamos, entonces, esencialmente, si no son reflectivas, la dimensión, o sea, no hay más transformaciones que las glide. Bueno, entonces, vamos a ver el siguiente resultado que, digamos, a partir de esto, de saber que si hay kernel en la representación slide, si hay núcleo, entonces salen estas desigualdades y que si uno, esto fue muy útil, si uno tiene una subvariedad totalmente geodésica semisimple, entonces, la codimensión es K, si se verifica esa desigualdad, entonces sigma es reflectiva. Esto nos permitió clasificar en muchos casos, saber, calcular el índice el índice de un espacio simétrico en muchos casos. Bueno, el siguiente resultado de la prueba es muy delicada y permite clasificación, que yo ya había hablado ya algo de esto en la introducción, de las subvariedades totalmente geodésicas maximales, o sea, subvariedades totalmente geodésicas que son maximales, que son las que interesan, y además no son semisimples, o sea, es decir, no tienen factor euclidio. Bueno, si una subvariedad totalmente geodésica no semisimple es de un espacio simétrico, tomamos una totalmente geodésica, entonces, es maximal, o sea, sí, sólo sí, es el espacio normal a una órbita extrínsecamente simétrica de la isotropía, representada en el tangente. O sea, es un resultado muy delicado, digamos, geométrico, y es muy delicado de probar. O sea, que con esto resolvemos el problema de decir cuáles son las subvariedades totalmente geodésicas, maximales, pero que además no son semisimples, o sea, tienen un factor plano que va a terminar siendo de dimensión 1, ese factor plano. Bueno, continuamos. Bueno, conjetura del índice. Entonces, definimos el índice reflectivo de un espacio simétrico, o sea, el índice era la menor codimensión de una tonalante geodésica. El índice reflectivo, obviamente va a ser la menor codimensión de una variedad totalmente geodésica que además sea reflectiva. O sea, obviamente uno tenía esto, lo que yo dije antes, que el rango siempre era menor o igual que el índice, ese resultado que presenté al principio, que tenía algunos condimentos de geometría integral, y obviamente el índice es menor que el índice reflectivo, porque en el índice tengo más objetos para probar, entonces, porque tengo que usar todas las tonalantes geodésicas, y en las otras solamente las reflectivas, entonces uno tiene esa desigualdad. Entonces, en 2014 con Jürgenberg conjeturamos lo siguiente, o sea, todo teorema tiene alguna excepción, pero, o sea, el índice es un espacio simétrico, y el espacio simétrico acá, la excepción va a ser el G2 sobre el SO4, un espacio excepcional que ahí no vale, coincide con el índice reflectivo, o sea, que es lo mismo calcular el índice que el índice reflectivo, o sea, que siempre va a haber una subvariedad totalmente geodésica reflectiva que tenga, digamos, si yo tengo una subvariedad totalmente geodésica de dimensión máxima, va a haber una reflectiva con la misma dimensión. Carlos, sí, Carlos, la reflectiva, si yo corcheteo el tangente, y corcheteo el tangente del reflejo, ¿se pueden intersecar ahí en K? Sí, los grupos sí, o sea, uno se representa en la aglonomía del otro, sí, digamos, podría haber alguna intersección, sí, sí. O sea, en K sí se pueden, o sea, las álgebras del I de G sigma y de su reflejo. Sí, se podrían intersecar, es más, podría llegar a ser la misma. Bien, entonces, la congestura del índice es un espacio simétrico irreducible que no sea G2 sobre SO4, o sea, yo acá no les voy a poner la tabla de los índices, lo pueden ir a buscar al trabajo, por ejemplo, que está en el Arquiv, o en la publicación, ahí, digamos, para no aburrirlos, están calculados todos los índices de los espacios simétricos irreducibles. Y el índice siempre de una subvariedad totalmente geodésica es menor o igual al índice del ambiente, donde el índice de una variedad reducible lo tomamos como la suma de los índices. O sea, digamos, entonces, eso da un constraint para la existencia de embedding totalmente geodésicos entre espacios simétricos. Bueno, acá, obviamente, los índices a partir de los trabajos del EUM, el índice reflectivo lo determinamos, o sea, entonces, quedaría resuelto el problema de que el índice reflectivo da el índice, entonces, salvo en ese caso, pero en el caso de G2 sobre CO4, el índice reflectivo es 4 y el índice es 3. Es el único caso. Entonces, digamos, como hay siempre algún espacio simétrico excepcional que nos trae algunos problemas. Bueno, entonces, ya para terminar, pudimos calcular el índice de todos los espacios simétricos y probar la conjetura del índice, o sea, en una serie de trabajos. Digamos, lo último que hemos hecho son dos trabajos, restaban los espacios excepcionales, que también ahí tuvimos, digamos, ahí fue bastante delicado, esto lo hicimos con Jürgen Berndt y Juan Sebastián, y quedaban tres familias rebeldes, que son esencialmente las que tienen multiplicidades en el grama de G2, que con todas las herramientas que teníamos no podíamos resolverlo, y lo interesante es que para cada familia tuvimos que usar un argumento completamente diferente y que reflejara en algún sentido la idiosincrasia del espacio simétrico. Uno trata los espacios simétricos como si fueran sí, tienen comportamientos similares, pero después hay que entrarse bien en la geometría de cada uno para poder determinar ciertas cosas más finas. estos eran los que nos quedaban después de los que resolvimos con Sebastián y Jürgen, de los excepcionales, nos quedaban que parecía que los excepcionales iban a ser lo más que nunca íbamos a poder resolver, entonces después quedaban estas familias, que esto era la parte rebelde, son como esas bacterias resistentes que no resisten, uno no las puede atacar con ningún antibiótico y entonces nosotros acá tuvimos que desarrollar para cada espacio es increíble que tuvimos que hacer un razonamiento diferente. O sea, en realidad para el último no sirve para todos los espacios hermitianos simétricos clásicos, pero bueno, esos ya estaban hechos antes, entonces, bueno, estas son las referencias de los artículos que hemos hecho, o sea, hemos tenido que trabajar mucho, hace muchos años que estamos con este problema y bueno, por suerte pudimos terminarlo, no teníamos mucha esperanza. Bueno, entonces, digamos, para no aburrirlos, para no aburrirlos, ya terminamos acá la charla, si quieren hacer alguna pregunta, o sea, fue algo que, digamos, no logramos demasiado, o sea, logramos calcular un número para cada simétrico, y tuvimos que transpirar muchísimo durante años para poder hacer. Bueno, muchas gracias por la atención, no sé por qué acá me apareció una F, pero bueno, este, bien, bueno, acá terminamos, dos minutitos antes de, digamos, 28 minutos, así que, ha sobrado el tiempo. Si quieren hacer alguna pregunta, pregunta. Sí, gracias Carlos, bueno, si alguien puede, quiere hacer alguna pregunta, queda abierta. se puede explicar más o menos simplemente cuál es la herramienta fundamental para las diferencias estas de los últimos casos, que decías que en cada caso... Bueno, de los últimos casos, el que sale así limpito, y que es una observación que no, no sé, no la encontramos en ninguna literatura, es el siguiente, agarremos un espacio hermitiano simétrico, ¿bien? Entonces, agarremos un espacio hermitiano simétrico, y tomemos una subvariedad totalmente geodésica, que tiene dimensión mayor que la mitad, o sea, siempre hay reflectivas con dimensión mayor que la mitad, es fácil una construcción, o por lo menos la mitad, entonces, tomemos una subvariedad totalmente geodésica, de dimensión mayor igual que la mitad, esto es interesante porque es general, para no entrar en los otros detalles que ya son mucho más delicados, y involucran subvariedades, hablar de las órbitas de la isotropía, vamos a agarrar esto, que esto sí es ilustrativo, tomo un espacio, esto sirve para cualquier espacio hermitiano simétrico, yo tengo una subvariedad totalmente geodésica que tiene dimensión la mitad, por lo menos la mitad más uno, o sea, que tiene dimensión mayor que la mitad, y es maximal, ¿bien? Y es maximal. Entonces, lo que nosotros decimos, y es una cosa que no la encontramos en la literatura, debería existir, es que esta maximal de dimensión mayor que la mitad también es hermitiana, porque, digamos, una subvariedad totalmente geodésica de un simétrico podría no ser hermitiano, no tiene por qué ser hermitiano, no hay ninguna razón, o sea, por ejemplo, en el espacio hiperbólico, en el espacio proyectivo complejo, hay reales, hay totalmente reales, entonces, pero si la dimensión es mayor que la mitad, y además, es maximal, entonces, es también hermitiana, ¿y cuál es la razón para esto? Imagínense, tengo una subvariedad totalmente geodésica, la tengo, y multiplico, digamos, la tengo totalmente geodésica, ahora aplico, digamos, la, digamos, aplico la J, le aplico la J, que está en la isotropía, entonces, la J, la J, conmuta, está en el centro, y entonces, digamos, si yo la moviera con la J, naturalmente geodésica, tendría otra, que se intersecaría con ella, por cuestiones de, porque las dos tienen dimensión mayor que la mitad, entonces se intersecan, ahora, esas dos que se intersecan, tienen la misma isotropía, ¿por qué tienen la misma isotropía? O sea, tienen la misma isotropía porque el J conmuta con la isotropía de todo el ambiente, en particular, totalmente geodésica, bueno, pero entonces, al conmutar con la misma isotropía, la intersección es un factor, tendría que ser la intersección un factor, de las dos, de las totalmente geodésicas, porque es invariante por la isotropía, entonces, esa intersección, y bueno, entonces, ahora, tomamos, la construcción muy simple, es tomar, lo que se dice, el centralizador de esa dirección, y le sumamos, el sistema triple de lío, o sea, con eso, conseguiríamos una naturalmente geodésica más grande, digamos, tomando el centralizador de esa intersección, y sumándole tangente, entonces, el centralizador, contendría, o sea, habría una naturalmente geodésica que contiene la unión de las dos, de los dos tangentes, hay naturalmente geodésica que contiene, y eso es absurdo porque es maximal, o sea, es un argumento muy general, y bueno, y con esto, ya después, tenemos, la representación de Slice, ya sabemos que es compleja, entonces, ahí, aportamos algunas dimensiones un poco más, digamos, esto, yo creo que es el caso más instructivo, y es algo general, no sé, digamos, en algún lado debería estar, nosotros no lo encontramos en ningún lado, esa observación, y, digamos, eso lo usamos, o sea, totalmente geodésica, maximal, de dimensión mayor que la mitad de un hermitiano simétrico, es también hermitiana, o sea, hermitiana simétrica. Y hay otros que usamos por inducción, y otros usamos por otro argumento, o sea, los tres son argumentos diferentes, digamos, pueden ir al preprint del argil. Y, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, agradecemos a Carlos, entonces, una vez más, cerramos las charlas, a lo mejor nos quedamos un ratito más charlando un poco más informalmente. Bueno, perfecto, entonces pongo stop share. Bueno,